Hola chicos, una vez más en las explicaciones de las clases de álgebra de balón. Y esa vez les traigo lo que es valor numérico. ¿Qué es valor numérico de una expresión algebraica? Es el resultado que se obtiene de sustituir las letras por valores numéricos, valores numéricos, valores dados y efectuar las operaciones indicadas. Ya sea de suma, ya sea de resta, multiplicar, dividir, sacar las raíces cuadradas, elevar a las potencias. Básicamente realizar todas las funciones básicas que nosotros hemos aprendido en el aritmético. Lo mismo, se hace aquí, ¿no? En este caso vamos a ver el valor numérico de expresiones simples, ¿ya? Y les voy a dar un ejemplo. Tenemos, me dan por decir, vamos a decir que A va a valer 1, va a ser igual a 1 y B va a ser igual a 2. Entonces, si me dan un ejemplo de 5 a B, mi resultado va a ser el siguiente. Voy a reemplazar 5, A va a ser igual a 1 y B va a ser igual a 2. Pero, aquí se sobreentiende que va a multiplicar acá, se van a multiplicar estos tres términos. Entonces, 5 por 1, 5 por 2, mi resultado sería 10, ¿no? Ahora, un ejemplo, otra vez. Me dan A al cuadrado, B al cubo y C a la cuarta. ¿Ya? Ahora, entendiéndose que C va a valer, pongamos no importa, 3 ya, digamos así. Por decir, A al cuadrado, vamos a reemplazar, 1 elevado al cuadrado, B elevado al cubo y C, que es valor 3, elevada a la cuarta. Entonces, va a ser igual a 1, por 2 elevado al cubo, que viene siendo 8, por 3 elevada a la cuarta, que viene siendo 27. Porque 3 por 3 es 9, 9 por 3, no. 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27, 27 por 3 es 81, me equivoqué. Entonces, 81 sería 3 elevado a la cuarta. 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27, 27 por 3 es 81, sí, 81. Entonces, multiplico 1 por 8 y por 81, que sería mi resultado, 8 y 8 por 8 es 64. Y este sería mi resultado, ¿ya? Este es cuando estamos repasando valores numéricos de expresiones simples. Y para ello, vamos del álgebra, vamos a hacer los ejercicios número 11 con todos los literales. Entonces, ya recuerden, siempre me dan, de la expresión algebraica que me den, yo voy a irla reemplazando igual a los números, igual a los números que me den, que reemplace de acuerdo a cada letra. Ya sea que estén aquí, o si las letras están acá, yo puedo, también tengo que reemplazar las que están de exponentes. O si en un caso, si en un caso, que me den una raíz, el raíz de, no, de C, un ejemplo de C. Una raíz de A a la quinta B al cuadrado. Un ejemplo que fuera. Entonces, yo sé que voy a sacar una raíz, va a estar reemplazado de 3. Entonces, es una raíz de, una raíz cúbica de A, de A que va a ser 1 elevado a la 5 por 2 elevado al cuadrado. Y así ustedes, y ustedes reemplazan, sacan la raíz, multiplican y obtienen su resultado. Recuerden que más ejercicios del número 11 con todos los literales. Aquí, dentro de la cajita de descripción, yo les daré los detalles de los diferentes videos que he realizado. Con el desglose del desarrollo del ejercicio número 11 del álgebra de Valdón. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta explicación. Comenten, se suscriban, inviten a más amigos, primos, familiares, vecinos que tengan, que quieran aprender un poco más y entender más forma, más rápido lo que es el álgebra. Se me cuidan. Besitos, bendicinas, hasta la próxima. Bye, bye, miau, miau. No se va.